Hola a todos, en esta ocasión vamos a aprender a crear nuestro perfil en Google Escolar o Google Académico. ¿Qué necesitamos? Necesitamos contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail para poder acceder a este servicio. Inicialmente debemos iniciar sesión en Gmail o Google, cualquiera de las dos opciones es válida. Buscamos en Google directamente la página de Google Escolar o Google Académico. Nos va a direccionar a la siguiente dirección en https.escolar.google.es. En esta página nosotros podemos hacer búsqueda de referencias bibliográficas, cómo crear nuestra propia biblioteca de documentos, papers que sean importantes para nuestra investigación o simplemente querramos almacenarlos de acuerdo a nuestros intereses. Tenemos la opción de generar nuestras citas, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita. Crear alertas de búsqueda de documentos, información en la que querramos acceder, estadísticas y ya opciones de configuración personalizadas. Nos vamos a enfocar al uso de mis citas, donde vamos a crear nuestro perfil. Entonces damos clic aquí en mis citas. Como yo ya creé el perfil con anterioridad, lo que hice fue eliminarlo para empezar de ser ceros con ustedes. Cuando ustedes dan mis citas, Google Académico los va a direccionar a una página similar a esta. No va a ser la misma, porque aquí ya estoy en la opción de editar, pero va a tener los mismos campos de vinculación de información. Entonces, ¿qué nos va a pedir? Es el nombre de nosotros, el nombre completo o el nombre que hemos usado en referencia de nuestros productos publicados. Es decir, digamos, si tenemos dos nombres y solamente escribimos el primero completo y la inicial del segundo y nuestros dos apellidos, tenemos que relacionarlo así. Y un consejo es que siempre utilicemos la misma forma de referenciar nuestro nombre en nuestros productos para que la búsqueda de los documentos, papers, libros, capítulos de libros que se han publicado a nuestro nombre sea más fácil de encontrar y se pueda relacionar. En este caso yo utilizo mi nombre completo. La afiliación, la afiliación es en donde hemos trabajado y generado nuestros productos, resultados de investigación. En la afiliación, pues la idea es colocar en la institución o en la entidad en la que nos encontramos trabajando actualmente, o estamos vinculados actualmente, en este caso es la Escuela Superior de Administración Pública. En áreas de interés, pues es colocar nuestras áreas de interés y temáticas que nosotros estamos interesados y digamos que desarrollamos a través de nuestros procesos de investigación. Entonces yo vinculo temas de economía, políticas públicas, administración pública y desarrollo sostenible. En correo electrónico es importante vincular el correo de nuestra institución. No lo va a pedir, ahorita vamos a mirar. Por ejemplo, si yo vuelvo a escribir mi correo personal y le doy guardar, me va a decir que debo de escribir la dirección de correo electrónico de la institución. Entonces voy a escribir mi correo institucional que es danilosa.esab.edu.com y en página principal lo importante es que debemos publicar un link de la página Ojalá del CBLAC, que es donde nosotros debemos de referenciar como investigadores toda nuestra producción anual. Si no lo tenemos, pues es un consejo importante recrearlo, ponerlo a la vista. La Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública cuenta con un personal de apoyo encargado para este tema importante de solamente con el ciencias. Tenemos la opción de hacer público o no nuestro perfil. Solamente es darle guardar y ya. Si queremos uno hacerlo público. En este caso lo voy a dejar público. Damos guardar y se nos va a crear el perfil. Cuando ustedes dan guardar, el siguiente paso que les va a mostrar la página, les va a mostrar como un listado de artículos o documentos que Google considera pertenecen a usted. Entonces, les va a mostrar realmente esta opción. Así se lo va a mostrar de esta manera. En donde le voy a decir, hemos encontrado estos similitudes. Por favor seleccione realmente los que son de su autoría. En este caso, aquí encuentro mi tesis de grado, la selecciono y le doy a añadir. Y me la añadió a mi lista. Tengo la opción de buscar. Una vez yo añada, Google Escola lo va a enviar directamente a mi perfil y ahora sí le voy a mostrar esta pantalla que estamos observando acá. Donde ya veo mis nombres, veo mi afiliación, las temáticas que yo manejo, el correo de... el correo de institucional. Me está diciendo que tengo que verificar otra vez. Ya debo entrar a mi correo institucional y hacer la verificación. Esto es como cuando uno crea un perfil en diferente red social o en alguna plataforma que hay que verificar nuestra existencia. ¿Qué nos permite hacer Google Escolar? Aquí ya nosotros tenemos nuestro perfil creado. Nos va a dejar hacer... Nos va a dejar hacer... Ya tenemos nuestro perfil creado. Nos permite aquí relacionar o conocer o ir conociendo nuestros niveles de citas, nuestro índice de H, del HIDs, que son los indicadores y estadísticas que maneja Google Académico. Te voy a recordar que el informal es mejor que de acuerdo a los los últimos establecimientos, lineamientos de conciencias, los indicadores de Google Escolar o Google Académico van a ser tomados en cuenta para las mediciones tanto de investigadores, grupos de investigación y para la indexación de revistas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estar pendientes y estar actualizando este perfil académico cada vez que tengamos nuevas publicaciones. Entonces, una vez ya estamos acá, nos da la opción de seleccionar nuestra producción, eliminarla si hemos tenido algún problema. También, digamos, si por algún caso lo hemos actualizado y tenemos el mismo nombre y solamente queremos que esté la información actualizada de nuestros productos, podemos hacer, desvincular algunos, dejar solamente los actuales, podemos tener acceso a ellos. Aquí vemos que es una descripción de nuestro artículo, en revistas, en qué año se publicó, cómo es el nombre completo del artículo, aquí nos va a direccionar directamente a dónde se encuentra el documento y ya aquí podemos hacer la búsqueda la búsqueda de él, descargarlo directamente y eso. Aquí también encontramos unos artículos relacionados que hacen parte a los documentos que se utilizaron para la construcción de la tesis. Esto es información ya que lo digo yo como autor. Podemos eliminar. También nos va a permitir exportar nuestros documentos, los documentos que hemos referenciado en los diferentes sectores de referenciación. Tenemos Vitex, Ednote y CSV. Depende del gusto de ustedes. Ya para hacer la búsqueda y añadir más documentos, solamente seleccionamos añadir, nos va a permitir buscar artículos, la búsqueda uno por uno, ya hacer la tarea de nosotros muy juiciosos y buscar los respectivos documentos que nos pertenezca. Hoy día es que lo mantengamos actualizado con nuestra información importante. Aquí podemos, digamos, referenciar documentos que, digamos, no están en Google, no son de acceso libre por alguna u otra razón y lo podemos referenciar. Por ejemplo, yo tengo una publicación que se hizo este año en la revista Astrolabio de la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces, voy a ir a buscarlo. Dirijo investigaciones. Busco publicaciones. Busco la revista Astrolabio. Busco la edición en la que yo participo. Aquí estoy yo. Entonces, lo que hago es referenciar. Entonces, me dice cómo es el título. Es el título que yo le di a mi Busco el título. Busco el título. Busco el nombre que se le dio a mis documentos. En este caso fueron las palabras de la facultad. sodium profile. Soy autor yo. Entonces, digamos que aquí, lo que les digo, lo que les digo, la idea es mantener siempre el mismo, aquí en este caso no fue así, pero, esa es como la idea siempre mantener nuestro, un mismo nombre. de firma que se haga, aquí vamos a la fecha en la que se publicó, febrero del 2016, hacemos referencia, entonces, 02 del 2000, entonces es al contrario, 2016, 02, la revista se llama Astrolabio, es la edición número 48, las páginas son de la 3 a la 4, entonces dos páginas, y el editor, vamos a buscar aquí, está dentro de él, la edición está Miguel Borja y Jenny Liss, Jenny Pobla Liss, son los editores, le doy guardar y me va a quedar registrada, digamos, las opciones de editar son las mismas, entonces es así, y yo voy a mi perfil y ya tengo dos, dos referencias, a mi no, entonces aquí hubo algo mal, me faltó la A de palabras de la facultad y le doy guardar, y ya puedo volver a mi perfil, básicamente esto es todo para la creación del perfil de Google Scholar, espero que este tutorial sea útil y que hagamos el ejercicio de crear nuestro perfil en Google Scholar y de referenciar nuestra producción allí mismo, para que nos empiecen a crear nuestros indicadores de cita, índice H y eso, y para que la medición sea más efectiva en las futuras ocasiones, muchas gracias por participar en el tutorial y los invito a ver los demás y ser partícipes de los demás tutoriales, muchas gracias.